No sé dónde coño fue Cambiamos, mira a ver si puedes entrar Hola Hola ¿Por qué tú me das dos veces si me matas y yo te doy tos y no te mato? Ah, jugála, vamos juntos No, 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 ya me es vencida Ok, ¿qué más da que vayáis juntos? Jejeje, ¿qué más da, dice? Pensaba la verdad que sí Ah, sí, sí Jejeje El Blue Jay se va a mover lo que pasa No 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 Bueno, va a la ducha, tío. No, no, te estoy apuntando, eh. ¡Hala! ¡Buah, hay un tronate! ¡Ja, ja, ja! Qué bonito es apuntar. Buah, eso ya lo hay más allá. No sé si vida estoy yo. ¡Eh, que me quede de sol otra vez! Es que, tío, hacerle envolvente y nunca matas a nadie. ¡Eh, que me cargue a dos! Venga, mentiros. Luego, jodas, eh. La alfonda no dice nada. Muñer. ¡Ja! Si te están esperando. Es que lo sé, por eso no quiero entrar. Pues nada, es como cuando... Ratita. Está ahí. Sí, sí, hay que atraviesar una pared, pero no cinco. Mira, tal y como están puestos los matas a los dos sin que se den cuenta. Hijo la vida que tenemos. Ya, el caso es garlex. No, no. Entrando en la casa. Pero entrando bien. Pero bien. Claro. No, no. Lo he hecho gratis. Lo he hecho. No, no. ¡No, no! Lo he hecho gratis. Joder, vos gusta recargar. ¡Carajones! Me van a atrever a mi equipo porque cuando quedas con él siempre acabas matándote o matándolo. Es que es... ¡Amenó! ¡Amenó! Esto no abre. He tratado si quieres. Trata la quería. Estaba a toque. Estaba a toque. Mira ese, mira ese. Que la escopeta no va a deparar. Tigo, por detrás hace media hora. Que tenía una mierda de vida. Además lo había dejado finito de antes. Me cago en vuestra puta. Me cago en vuestra leche. Tío. Puto cuchillo, no lo vayas a meter por el culo y darle vueltas. Sabrás tu que gustito. Es que acaba matándolas muestras. Y por favor, la puerta se abre una vez. No la abro y la tierra la abro. La tierra nunca la pasamos. Que gusto, tío. Tenga. El Blue, ¿sabes con quién firme por tres años? Con Machinima. Venga, disparadme tres a la vez, eh. No pasa nada. Vale. Jeje. Sin problema. Toma. Cholazo, chaval. ¿El Blue de qué? ¿El Blue de qué? Que firmé con Machinima por tres años. ¿Sí o qué? Un contrato, tío, sí. ¿Cuánto pago? No sé aún. Monetice hoy todos los vídeos, a ver. En 45 días me lo dicen. Ja, ja. Buenas, tío. Pero guay, ¿no? Puta buena, eh. ¿Qué vídeos haces? Basura. Charrulet, el que más me visitaron. Y salían unos franceses así enseñándomelo todo. Y ya me plays. De todo. ¡Que te matan! ¿Y ese vídeo no te puede meter un buen amigo ya? No, porque lo tengo... Lo tengo reconocido que es contenido de terceros. Pues por el momento no me dieron problemas. Tiene que haberlo matado a Jose con el cuchillo. No se mate de un golpe, eh. Con el cuchillo. Tienes que darle bien. Porque le hiciste dar por detrás a Jose y le digo que lo maté atrás. ¿Pero qué pasa? ¿En ese programa siempre se despendó a la peña o qué? No. Sí, pero no antes. Se ha sentado en la cara. ¿Qué me estás contando? ¡Ah! ¿Qué haces ahí, tío? Hacen lo que mejor se me da. Matar con el franco. ¡Cubalita! Yo no voy a ir que tengo escopeta, eh. ¿Qué fue la vaca, eh, Cubala? Mátalo a ese primer equipo. ¿Qué era? Bueno, me sigue, me sigue achatado. Todo el día aguanto. Ingenio. Oye, no voy a ir. Cajo de la matar, es igual. Es duro. Cúbar con Cubala, si queda solo ya te expone a que vas a perder esos. ¿Sabes? ¿Por qué me va por delante mía? Por las putas cuotas mierdas ayudas, tío. ¿Qué? ¿Aquí mató? ¿Nada ahí? No quisiera... Ah, bueno, antes de su equipo, no sé. Mierda, odio de ir para acá. Ya, hay que agacharse y tentar mucho el tiro. Puto zoomer. O cimmer o ese. Push, push, push. Hola. Ah, puta. Buah, chaval. Buah, lo mola. Tío, hace muy bien. ¿Qué haces atrás, tío? No mola. Está de FK porque le estoy jugando, que ahí ya no está. Y después juego con este. Ya no, no me parece que. ¿No la ve? No, la mía me tiró a puesta Fue uno de vida, tío ¿Tienes uno de vida? Sí ¿Tienes uno de vida? Me acuchillo, tío Oye Tenemos el mismo arma Ah, reventado por el lado No tiene barras para parar un tren, chaval Sí No me mato con esta mierda, tío ¡Ahhh! Están muy bien Eran muchos, segur Eran muchos más que no conozco pero ya está en el trato la patina El agua ahí, venga Qué cag*** La bataca Ah, no, pensé que era mucha Oye, voy a pasar a la bataca Mima Ay, madre mía, como un agujero del culo, ponte Ah, que los dos que faltaban, no está que yo Madre ¿Y firmaste el contrato dices? ¿Cómo lo firmaste? Pues, les mandé para ser algún afiliado Y me dijeron que sí Me mandaron el contrato al correo Luego rellené todo Se lo envié al principio mal porque lo puse con polilla WTF Y me dice el tío, tiene que ser con el nombre real Y lo hice con el nombre real y nada, tres añicos ahí Vincule la cuenta de Youtube con ellos y listo No me fijé No, lo puse a ser que no tengo a ti Loto, lo veo, es que hay para esta banda Me metí en la bala Me metí en la bala Una bala, una bala No j*** Sí Ah, pues vuelve, traco yo Pero no me voy a dejar, a ver si me ve Sí, en este sí que es normal ¿Qué pasa? ¿Estoy solo? Sí, ya lo dije, estaba en el otro No, pero te puede volver a dar el error si este mapa va, ¿no? Sí Sí Sí, no es, hombre Cuando acabéis este mapa, me metes Tengo que quitar un punto, eh Sí, sí, pero si me ha hecho a otro mapa, me voy a la mierda Ok Tú mira, tú mira la precisión de esto, eh Mira el tiro de los tiros J***, precisión de mierda ¿Quién va a matar por el bot? Sí, sí, sí Sí Dios, chaval Uh, reventado el tío Tío, no entiendo por qué no me deja ver desde el puto móvil mi streaming Porque ahora sí podía comentar en el chat con el puto móvil Y... ¿Cuántas gente se está viendo? Ahora creo que nadie Mejor, pero somos malísimos Hombre, tío Si no hay salsa ahí buena La peña no mira Ah, lo maté, tío El barco de chanquete El barco de chanquete No nos moverán Lo he quitado otra vez de la pared, joder Pero se va Un lobo El barco de chanquete Qué cabrón, chaval Me hice seis tiros Qué locura Me hice seis tiros, da poco tiempo Oh Te estaba buscando, tío Yo creo que los botes están chetos, tío Yo una otra vez ¿Yo una otra vez? Tienes que jugar al proyecto real ¿Qué quieres? ¿Sí? Dime ¿35? Ah, me dijo Me dijo que... Que igual a tarjetas y... Igual le sale 5 euros más cara o así No sabe o... Lo tiene que decir Si no se... Sí, la tarjeta ¿En serio? Sí, le di 35 Tengo aquí los 5 en casa No me lo puedo creer Ya encima José Trastadición Vale, vale, ya cuando me diga te aviso De lo que te veo, ¿vale? Venga, ayunay, chao Sof, estaba hablando por teléfono Estoy apuntando con una mano Tarde Tarde Tarde, ¿qué? No, no, tarde no Ahí, ¿no? Tira de sobra Te mató, chaval Un killer Oh, no, no 10 Ah Tarde de sobra Go, go, go Go, go, go Trabajo de equipo chicos Probablemente tienen que explotar ¿Qué le pasa a eso? ¿Por qué le dio? ¿Qué le pasa a eso? 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 Cuidado, fift Que hay vantos Está apuñado, tío Que tío, puta escopeta de mierda Me cago en la puta Oh, me mató ya otra vez, chaval A lo loco Pero es que pare yo antes, tío ¿Cómo? Todo acá Está ahí, tío Pero vamos a sacarlo de ahí ¡Wa, el vlog, tío! ¡Venga, ya, tío! Me he quedado sin más Joder Joder, joder Joder, joder Tiene que ir con las escopetas de los cofonos la paz escucho por el porto al padre por el ser de la opción un libro atasó los captados que se escucharon o no 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 ha llegado Le iba a ratita Buah chaval, pero ya anda con Franco es la pena Ah, puto cimer Disparo uno sin apuntar Que jodido Es imposible llegar a la ultima arma Buah, me los fusila tío Déjame vivir Ah, perro ¿Te digas de la casa o qué? Creo que es un bot El tío humedad desde Madrid Uh, que susto Ese pavo se perdi en la mocha No estoy rodeado Más buones Es un megativo chaval Lan es un megativo que te cara Y eso Mierda tío, me puse a recargarlo, es normal He vuelto He vuelto Pones la bomba Pones la bomba, pones la bomba, eso lo que da el Dani Me hacen los tiempos de la mierda esa Empat ¿Has dado algo que te tocarme? O me tocó algo Ah, no, sí, me tocó una caja What? Esa caja es mierda Es shit, ¿no? No, 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 no Matamos a Cuba, ahí ya está Creo que a veces se cerraría por un amigo común Go, go, go Go, go Go, go, go Go, go Puto drool Malabot mate, mate Te mate de puto milagro Que el segundo te dice Que el segundo te dice Si nos digo conmigo pero yo creo que en el rostro si fuera sólo el maldito sus dos el paquete bajo estaba subiendo un poco el costado la acción bajo sólo otro por ciento por ciento no es bueno cambiarse de ropa y ahí va otro por la ventana bueno, eso sí lo siento a la ventana que mamones y me acabo primero el movimiento y pues a ver let's go está parado está parado, está parado, está parado, está parado 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 a mi este mapa es muy raro me das una casa en medio y un paseí es entrar un poco hay planta, aquí venga, al garajo no, no, arriba arriba, arriba 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 guau tiene que haber ido a plantar planta es una habitación de arriba no tengo que ir en el dormitorio ¿Qué pasa la cubana? que pasa de que el otro jugador así de apuntación polla mujer antes de año no perdería venga tío muerto que estás contando Me tiró 7 balas ahí a lo loco y me mató ¿Me preparas eso o no? ¿Te preparas mucho? El tío esto es muy malo, tío Tira cargadores a lo loco La bomba, tío ¿Qué te da bomba, amor? ¿Dónde coño está la bomba? En la habitación principal Madre de Dios Ahí, Movi Oh, Dios mío ¡Oh, Dios mío! ¡Qué susto! En la primera... ¡Esa! ¡En esa! ¡En esa! ¡En esa! ¡Era en 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 esa! ¿Cómo crees? Soy negro Me volvisteis loco, tío Soy negro ¿Qué te pasao, Kubala? ¿Te has picado o qué? En el Nami, ¿no? Me diga, Movi, que me volvisteis loco Esto es medio mexicano ¿Por qué no sabía dónde se desplantaba? Es la habitación principal, en la habitación principal Vale, Kubala Vale, Kubala ¿Qué me estás contando, tío? ¡Qué banchero, tío! ¡Qué banchero, tío! ¡A mí me reventa igual, eh! Decime, ¿ves? No, no! No, no! ¡Ojo! ¡Muy! Llégué! ¡Qué banchero! ¡Es chico que te un poco, eh! ¡No! ¡Qué banchero! ¡No, gracias! Bueno, yo ya cambié de arma Me dejé de disparar Pense que te cazaba No, no, no lo maté Te maté a ti Eres malísimo Me voy a tirar una Rafa que se mete en medio y soy malísimo Soy Joyce Ah, puta Otra vez lo vi ¿En qué? ¿En tuit? En Twitch Twitch TV Es un añadido ahí que te deja descargado ¿Qué? ¿Es así? Sí Buat Uy, le di en el aire Me salto el lobo De conejo Como viste es bien, esposa No, me he notado ni igual Es un escopetazo, tío No, no lo acaban de decir No lo sabía. Ah, no me matéis, no me matéis. I'm friendly. Odrul, tío. No te mueres, muchachos. No mueres, tío. ¿Y más Dani? ¿Tú pesan los cereales o cómo va el rollo? Todo en la cabeza. No lo sabéis. Buah, chaval. Me lo mató dos veces. Con lo malo que es el paisano este. tragedy de las cosas. Si me que שמ�a el nariz. RG handles de las hembras. Sponge de greater sin familia. Puedo ir a contraender. Chan, 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 chan Me acabamos perdiendo todo ¡Paco! Es que... ¡Ahora no lo mates, tío! ¡Ahora no ha sido una empuñalada! El tío sigue lo suyo Muy mal, ¿eh? Y no puedo volver a entrar Esto va por daño, no va por compañeros matados Ah, vale, vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!